Música ¿Cuánto es lo más que ha pagado de su refugio? 153 pesos ¿Y ahorita de cuánto le llegó? 300, 324 ¿Se le ha ido incrementando? Pues desde que llegamos a esa colonia, sí ¿Hace cuántos años y que viste? 12 años ¿Y cuánto empezó pagando? 50, 40, 50 pesos ¿Algún vecino que se haya colgado ahí? No, no, no existe eso No creo que lo... O sea, simplemente yo les demuestro Que si se ha de privatizar El señor se está llegando a través de las bolsas con esto Y si lo ponemos que son 100 pesos más 100 pesos menos que el agua es carísima, estoy de acuerdo Sí, pero ahora multiplícalo por todo el pueblo de Jalapa Y es una millonada de pesos Oiga, y en los tandeos Además de cobrarles esta cantidad ¿Cuántos días se quedan sin agua? Al mes nos hemos quedado con los famosos tandeos De 30 días Yo le calculo unos... Unos 10, 12 días más o menos Entonces, insisto Si ahorita va alguien de CEMAS Que mañana esto lo oigan hoy Y mañana vayan a ver Quiero checar su medidor Claro que lo va a encontrar más arriba que esto Entonces sí que está usted protestando Está usted consumiendo No, no lo estoy consumiendo Insisto Es cuando llega el agua A cada rato que nos la cortan Y llega con una presión exagerada Como debe de ser Para abastecer Entonces hay que nomás checar los medidores Y ver a ver cómo están caminando Tienen que ya no se hagan tandeos Bueno, el tandeo al parecer Tiene que ser No puede ir contra lo que es Tiene que ser necesario Sí, pero hay que incrementar O hay que ver Ellos saben perfectamente de esto, señorita Ellos saben perfectamente Que les urge Cada año los tandeos Para que así puedan aumentar El agua Perdón, el costo Esa es una lógica Yo no puedo decir que no haya tandeos Porque entonces Las presas o algo así no se llengan Pero entonces ¿Qué propone, amigo? ¿Qué propongo? Que el señor sea lo correcto Y que nos baje esto Eso no se vale Que si hay tandeos adelante Pues sí, pero no nos cobras Nos dejas sin agua Y todavía me cobras más Oye, no se vale No lo entiendo Si así se quiere llenar más las bolsas Pero sí Sí, pero ya las tienes llenas Hay que nada más ver Toda la ciudad de Jalapa Cómo está Es cuidada Y nadie dice nada Con los que entrevista Ay, pues ahí pasa el carrito Ay, pues no, señores Hey Activos El señor está llenando las bolsas Y no ha dejado nada Eso es muy importante Cuando dice uno Bueno, pues sí Se llevó Pero nos hizo la calle